Miren, esta es parte de la universidad, esta es la universidad, aquí vengo ya, pues no, no hubo nada, no, no hubo nada, esto, y ahí aquí ya, no hubo nada, para nada, aquí estamos tranquilos, aquí sí nos va, no es que la podemos hacer. Miren, hay que tener mucho cuidado porque, ya todo esto es el hotel, ahora estoy ahí, por aquí ando yo, por aquí ando yo, ya vengo de allá, ya no hubo nada, pero miren, todo esto es la universidad, no sé si es aquí, que viene ahí el bus, pero, aquí, vamos, miren todos los que, miren, no hay escuela mucho, no hay escuela, no hay escuela ahorita, no hay, pero, yo creo que sí, aquí el es el bus que viene allá, miren, no, porque no podemos, no tengo, miren, todo es, es la UCM, miren, pero no hay escuela ahora, hoy no hay escuela, hoy no hay escuela, miren, estos son todos los estudiantes que van a Jimmy, todos los estudiantes, y como les digo, no podemos ir más para allá, porque ya es, eh, esta es parte de la escuela, ajá, y aquí, los estudiantes van, ajá, y aquí, los estudiantes van, ajá, y en este grupo vendrán, vengo de la escuela, ajá,는데, 2 3 4 7 7